holo, 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 holo. De frente, de frente, de frente. Vale, ya le van con... Ya le van con el tranquillo, eh. ¡Vamos! 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 Cómo aún la acertamos, eh? Yo creo que está mejor . . . . . . Este yo creo que es el mejor, ¿eh? Olololololo Oye, tú, estás ahí Ah, pero dale, chachi Casi se dejó para allí, chachi Joder, mierda, el final Esto es lo... Va a ser dale, chachi Espera, espera, ¿no? Espera, espera Eh...